La idea de implementación de minibuses es por el tema de la maniobrabilidad, menor espacio que ocupan las calles, son vehículos cero kilómetros, equipados con cámaras, aire acondicionado, botón antipánico, son bien modernos. Acá tenemos uno, por ejemplo, si yo le invito podemos venir a verlo, a conocer estos minibuses, que por cierto le informamos a la gente, están expuestos, vemos cámaras. Sí, tienen cámaras de seguridad y botón antipánico, las cinco unidades van a estar equipadas así, además acá como pueden observar tienen rampas para acceso para gente con discapacidad. ¿Las cámaras van a estar siendo vigiladas por ahí? Sí, por monitoreo. Ah, sí, sí. ¿Y 9-11? Sí, exactamente, va a estar todo vinculado para el tema de seguridad. Bueno, usted dice la rampa, aire acondicionado. Aire acondicionado, cinturón de seguridad, tiene espacio para 27 personas sentadas y 19 paradas. Vamos a ingresar entonces, vamos a conocer cómo es por dentro este minibus. Les queremos comentar a la gente que el Norte Grande Federal acaba de ingresar al minibus que viene de alguna manera a modificar cómo era el transporte público. ¿Capacidad me dijo para cuánto? 27 personas sentadas y 19 paradas. ¿Y esto desde cuándo está disponible? Estamos trabajando para que arranquemos el lunes 18. Faltan algunas pequeñas cuestiones técnicas, pero creemos que en la semana lo vamos a poder solucionar como para arrancar el lunes 18. ¿Lunes 18? Sí, sí, exactamente. ¿Cuántos son los minibus? Son cinco, son cinco con cuatro recorridos. Tienen un minibus cada recorrido y hay uno que tiene dos recorridos que es el más largo, el ramal B. Me imagino que la intención es seguir poniendo más a disposición porque no van a robar. Sí, obviamente. A medida que la gente vaya aceptando el servicio y bueno, vamos viendo los números también porque es una gran inversión la que se hizo. Así que sí, seguramente que vamos a trabajar en más unidades. Bien, les comentamos a la gente que estamos arriba, es prácticamente como un colectivo, tiene por supuesto una reducción menor a la de las líneas 1, que eran los que estaban aquí en la ciudad de Saespeña. Estamos viendo por ejemplo las asientos, ahí está la luz, gracias. Bueno, tiene luz, el timbre para cuando tenés que tocar para bajar, es prácticamente lo mismo que un colectivo, pero moderno, renovado, con aire acondicionado, con cámaras de seguridad que ya están por ciento instaladas y como lo decía el subsecretario, van a estar siendo vigiladas por el 9-11, nada más y nada menos que de alguna manera viene a traer seguridad a los ciudadanos de Saespeña, que sabemos que lamentablemente por allí es mucho la inseguridad. Van a estar ya disponibles desde el 18, van a comenzar a hacer sus recorridos habituales. Por último, Juan Manelli, agradeciéndote que te hayas sumado con nosotros estos minutos. ¿Cuáles van a ser los recorridos? ¿El mismo que hacía la línea 1? ¿Dónde tiene que esperar a la gente? No, son cuatro recorridos nuevos, dos tienen la cabecera en la terminal y dos en monitoreo. Los dos de la terminal, uno es hacia el centro y hacia el hospital, después el retorno, y el otro es hacia el norte por calle 51, hacia el hospital y después por el centro retorno a la terminal. Y los otros dos de monitoreo, uno es hacia el este y el otro hacia el oeste. La idea es captar los usuarios del sur y traerlos al centro, donde va a haber una combinación con un atributo de transbordo, donde la gente durante el término de una hora va a tener para conectar el norte y el sur de la ciudad. ¿Información para la gente que no sabe? ¿Hay alguna página? Sí, en la página oficial del municipio, o si no se pueden acercar a la subsecretaría de transporte en calle 14 y 17 del centro, o en la terminal, en la dirección del transporte. ¡Suscríbete al canal!